La moda que te conecta de Stevens para esta semana presenta varias opciones en diferentes estilos. Por su comodidad y versatilidad, los jumpsuits no pasan de moda. Vemos este jumpsuit holgado sin mangas de estampado étnico tribal, con detalle de cinta en la cintura, un collar de varias vueltas de hilos en azul, con sus aretes a juego y pulsera también de hilos pero en color naranja, la cartera estilo sobre en color camel, sandalias de tiras charolizadas en negro y plataforma en blanco. En un look más femenino vemos esta blusa sin mangas en color rosa neón, con detalle de líneas blancas y peplum, que coordinan con este pantalón estilo culotte en blanco todo plisado, un collar dorado con dijes de monedas a juego con sus aretes y un mix de pulseras estilo semanario, un bolso cuadrado en color dorado, plataformas de tiras en color beige. Para un look más casual, juvenil y chic, miren este suéter blanco high-low, todo bordado en encaje en la parte de atrás, coordinado con este jeggings en color negro con franjas también negras, collar vintage resaltando el color azul con sus aretes a juego y la pulsera simulando una correa en color khaki, la cartera en negro con diseño de zapato en rojo pintado, sandalias de tiras charolizadas en color turquesa y plataforma en color blanco. Los jumpsuit XL holgados de tiras y de estampados geométricos en blanco y negro son otra de las opciones, lo diferente de este jumpsuit es que simula ser un vestido, collar dorado XL con cristales clásicos en azul y en color naranja, con aretes con diseño de moneda y las pulseras doradas, la cartera en color almendra tostado, sandalias block heels con tiras gruesas en color crema. Y para finalizar en el clásico blanco y negro, vemos este vestido corto sin mangas, ceñido al cuerpo con estampado estilo barroco, con detalle de correa en la cintura con placa en color dorado y la falda de corte asimétrico en el frente, los accesorios aretes largos de perlas que hacen juego con las pulseras, la cartera negra de raso y los zapatos de punta negro charolizados complementan este último look. Esta fue la moda que te conecta de Stevens para esta semana.